Enfoque Golden, talento mexicano. Durante muchos años, el cine mexicano fue una fábrica interminable de talento y éxito. Claro, eso fue hace muchos años, en la llamada época de oro, en los años 40 y 50. Después, un largo calvario, buscando sobrevivir a etapas duras en las que apenas estrenaban 10 películas o menos al año. Sin embargo, los últimos 15 años, el cine mexicano ha vuelto a brillar, gracias a directores, fotógrafos y actores que han logrado poner a México en boca de todos. ¡Viva el Bicentenario de la Independencia! Estrellas internacionales como Salma Haye, Demián Bichir, Diego Luna, Gael García Bernal, Demián Alcaza, Eugenio Derbez, Luis Gerardo Méndez, Marta Higareda, acaparan los reflectores. Mientras, detrás de cámaras, gente como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, los fotógrafos, Emanuel Ubesqui, Rodrigo Prieto, son buscados por los grandes estudios para llevar a la pantalla sus historias y su arte. Día con día se conquistan nuevos horizontes y las historias mexicanas se presentan con éxito en todo el mundo. Por eso en Golden, siempre tenemos un espacio muy especial para ese cine. Disfruta los mejores títulos de estos exponentes que hacen que todo el mundo grite ¡¿De qué estamos hechos los mexicanos?! ¡Viva México! Enfoque Golden. Talento Mexicano.